En marcha y tomen su posición, enemigo en camino. En marcha y tomen su posición, enemigo en camino. En marcha y tomen su posición, enemigo en camino. En marcha y tomen su posición, enemigo en camino. En marcha y tomen su posición, enemigo en camino. En marcha y tomen su posición, enemigo en camino. ¡Pachillería lista y a la espera de coordenadas! ¡En transmisiones! Disparado la primera batería, posición de lo que hicimos a preparar. ¡Pachillería lista y a la espera de coordenadas! Compartiendo desaturación en camino. Salvante aérea iniciada y atacando objetivos aéreos. ¡Pachillería lista y a la espera de coordenadas! Aeronaves de reconocimiento en espera de orden. Unión de bomba ISO. Contra el reconocimiento en el aire. ¡Fuelo de reconocimiento finalizado! ¡Pachillería lista y a la espera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigos en el elevador central! ¡La nave de reconocimiento lista! ¡No te ponga eso! ¡Están en el elevador central! ¡Armillería lista y a la espera de coordenadas! ¡El montón de madera! ¡Ráfagas antiaéreas contra aviones enemigos secundos! ¡No te pongas en el elevador central! 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 ¡Vuelo de contraespionaje listo para atacar a aeronaves enemigas! ¡Vuelo de contraespionaje listo para atacar a aeronaves enemigos!